El Instituto de Altos Estudios Nacionales, como la Universidad de Postgrado del Estado y su Centro de Educación Continua, agradecen a cada uno de los participantes que protagonizan esta actividad histórica en la democratización del conocimiento. Más de 8.000 ciudadanos accedieron a nuestra oferta de capacitación a través de cuatro cursos online gratuitos que cuentan con una metodología académica que se caracteriza por presentar conocimientos teóricos y prácticos de una manera dinámica y eficiente para educar a personas adultas. Nuestro objetivo es potenciar el talento humano y las capacidades de la sociedad a través de la educación continua y promover el fortalecimiento institucional con sólidos conocimientos que permitan que la gestión y evaluación de recursos sea eficaz, eficiente y oportuna. Desde el IAEN impulsamos el conocimiento en el Ecuador y estamos seguros que este es el primero de muchos logros que alcanzaremos juntos. Los invitamos a conocer más de nuestra oferta académica de formación y capacitación porque lo importante es que nunca dejemos de aprender. Gracias por ser parte del cambio a través de la educación.